El Colegio Alexander von Humboldt tiene un desafío grande con Bolivia y es la de formar estudiantes capacitados para esta nueva era digital. Nuestros estudiantes deben estar preparados para asumir todos los desafíos que tendrán en su aprendizaje universitario y nosotros como colegio tenemos que rindarle todas las herramientas necesarias para que eso sea posible. Nos encontramos en una era digital y tecnológica y esta es la nueva forma de aprender. La metodología STEAM es una metodología imprescindible para formar a la sociedad actual. Es la combinación de una serie de disciplinas, entre ellas está ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Con ello vamos a generar mentes brillantes que es el principal objetivo para una educación moderna. Estamos muy contentos en el Colegio Alexander von Humboldt porque estamos sembrando una semilla para formar a los futuros ingenieros, inventores y científicos de nuestra sociedad. En la materia de educación STEAM se promueve mucho el trabajo colaborativo y la creatividad de los estudiantes para proponer soluciones innovadoras en las diferentes problemáticas que nos encontramos. En esta materia utilizamos mucho lo que son los lenguajes de programación de alto nivel como C++, Java, Visual Basic, diagramas de bloques orientados a crear software que puedan ser interpretados por las personas. También promovemos mucho lo que es el diseño tecnológico. Utilizamos softwares como ser AutoCAD, Photoshop, Illustrator para poderle dar un poco más de vida a los diferentes trabajos. Promovemos también la integración de las diferentes habilidades que tienen los estudiantes porque, como sabemos, muchos tienen diferentes habilidades. A algunos les gusta construir, a algunos les gusta diseñar y a muchos les gusta, digamos, programar. Y en esta materia lo que hacemos es que todas estas habilidades se puedan complementar unas a otras. Dentro de la educación STEAM lo que se fundamenta es el trabajo en equipo. Este trabajo en equipo permite a nuestros estudiantes enfocarse más en la parte de comunicación, comunicarse integralmente en conjunto. Esto también nos permite que ellos desarrollen la parte emocional, la parte de socializar, la parte de integrar estas emociones, tanto de alegría, tristeza, frustración, dentro de un trabajo común. Ahora, la parte de creatividad nos permite iniciar con unas piezas, armar, identificar y crear ciertas partes. Luego, cuando hacemos este trabajo en equipo, también desarrollamos lo que es la resolución de problemas. Esto cabe recalcar que cuando vemos un prototipo, en este caso, nosotros vemos una dificultad, pero las personas empiezan a reaccionar a esa dificultad dándole una resolución. Y esto, en equipo, se va fundamentando más la parte también de creatividad y, en conjunto, resolver los problemas.